Juan Antonio Bayona vuelve a la cartelera con Un monstruo viene a verme. Un filme en el que el director español más taquillero cuenta con nombres como Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson para contar la historia de un niño que lucha por hacer frente a la enfermedad de su madre y al acoso escolar. Por eso me llamaste. Y de la fantasía al documental. Carlos Aura se adentra en su nuevo trabajo en la jota, la música, el cante y el baile de su tierra, Aragón, en un recorrido visual y sonoro que fusiona la tradición y el futuro de la danza. También documentales, Oleg y las raras artes, la historia del controvertido Oleg Karabajchuk, prodigio del piano y autor de más de 200 bandas sonoras. Otra artista poco convencional fue la poetisa Emily Dickinson. Historia de una pasión repasa su vida, que encarna a Cynthia Nixon, conocida por su papel de Miranda en Sexo en Nueva York. No señor, no voy a arrodillarme. En después de esto, John regresa al hogar familiar tras pasar por el reformatorio. Lo hace con la esperanza de comenzar una vida nueva, pero en su comunidad no perdonan el pasado. En el extremo opuesto, acción y explosiones con Mechanic Resurrection, el regreso de Arthur Bishop obligado a perseguir a los hombres más peligrosos del mundo. Otro viaje es el que lleva a dos críticos gastronómicos por Italia, un país que recorren con la intención de dejarse llevar por sus mejores platos y sus mujeres. Cierra la cartelera la provocadora comedia La fiesta de las salchichas, animación para adultos y sátira sobre la sociedad de consumo en el que las salchichas se rebelan contra el destino. El corro de la patata comeremos en... ¡Mi piel! ¡Me están arrancando la piel!